En un acto solemne celebrado ante su efigie en el Jardín Botánico, frente al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, autoridades gubernamentales y hospitalarias montaron una guardia de honor con ofrendas florales y rindieron merecido tributo a la memoria de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, benemérito de Jalisco, al conmemorarse 219 años de su muerte. Hace 219 años del fallecimiento del fundador de esta histórica y noble institución, este día rendimos un merecido homenaje a un visionario hombre que en su primer diagnóstico recorriendo al lomo de mula a su diócesis, concluyó que la Nueva Galicia requería de dos instituciones que respondieran a las necesidades básicas de su población. En primer término, que se contara con un amplio refugio para atender a la humanidad doliente y en segundo lugar, que se edificara una institución de educación superior que diera respuesta a la fuerte demanda de las carencias culturales que se vivían en estas latitudes. Sin duda alguna, para quienes tenemos el doble honor de tener un origen común de las dos instituciones que Fray Antonio Alcalde fundara, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara y el Hospital de San Miguel de Belén, ambas creaciones que comparten una historia indisoluble. Las dos constituyen un legado del mismo padre. Durante la ceremonia se contó con la valiosa participación de la Banda de Música Municipal de Guadalajara que obsequió a los presentes con temas tradicionales.